Buenos amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy F. West Partidito que se nos viene en esta tarde noche, en el sur de Italia, ante el Nápoles Delantero Centro, vamos, en el Estadio San Paolo, tarde noche lluviosa Bien, West, tratemos de marcar hoy, hoy andamos con dolor de estómago, nos hizo mal una comida chatarra que comimos, por eso estamos con la flechita hacia abajo, con pocas ganas de jugar, sale, sale ese portero, muy bien el portero Miller, West, Smiley, tu portero, excelente, ese es Kraft, ¿no? No, no es Kraft, es el otro Bien, West No Se la quitará la West Joder, ¿cómo llega ese balón? Hansik Cierra 3 Muy bien Salimos No, 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 no Vamos West Atenta ahí en la posición Joaquín Por la banda derecha Uy En segunda instancia Al córner Complicadito Hasta el principio del macha ¿Quién era ese? Hansik No, el 3 Bueno, ¿cómo paramos así el balón, amigos? Increíble Falta que le hiciera la randea Lo trabaron justo Hansik El pivot, ¿qué hizo? El pivot Al córner Uy, qué golazo que se mandó a Samoa, muchachos 1 a 0 Golón Que se mandó a Samoa A Samoa, 1 La Juventus, 1 1 por 0 Muy bien ahí, muchachos Jovinco Melo A Samoa A Samoa West Muy bien, ¿ah? Muy buen surdazo, amigos Muy, muy buen surdazo Volvemos Volvemos 1 a 0 16 minutos Ahora falta el de huesta Vamos, Isla Aguantala Muy bien, Isla Bien, para Samoa No, la pasó por compromiso a Samoa 20 minutos Milena Lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Pasó ese balón Queriendo el gol de media cancha A ver si sale ¿Cómo se la ponemos a Samoa? Muy buen paso largo tenemos Excelentes habilidades Le hemos sacado a Randy West Salimos, 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 salimos No, llegaron Fernández Pelota Fue el balón Vamos No podemos Cierro T No, no Bien, bueno Yo bajo aquí Primero La cuestión aquí es que vamos ganando Nada A las manos de cross Muy facilito Falta envío Ahí El impulso No ¿Cómo le pegamos a Samoa ahí? ¿Qué es Samoa ahí? In West In Cicle Nuestra Nuestra Sigue siendo nuestra Vamos Mira Anticipado West Primer tiempo Mediocre Primer tiempo mediocre El único que aquí el limpio que sacamos es el gol de Samoa Ahora A las manos de cross Recto el disparo Miller Complicada esta Cierrote, cierrote isla Insigne Al corner Al corner 45 El rebote y el disparo y el final Complicado Vámonos de inmediato al segundo Que el primero estuvo más o menos Lo único bueno El gol De Samoa Juga Junco era ese En posición de adelanto ¿Quién era? Siempre se me olvidan los nombres Jaja Es más fácil verlos desde dentro de la cancha Bien, bien, muy bien Arriba West Que me hicieron falta Rondida Dede Número 3 Ah Que bien West Que bien West Muy bien Como seguimos la jugada muchachos ¿Se dieron cuenta? Como seguimos la jugada Muy bien, muy bien Sapiencia futbolística de West En el rebote Justito ahí, ¿eh? Justito ahí ¡Fuck! Nada que hacer el portero ¡Fuck! ¡Fuck! Bien, en su lugar 2 a 0 2 a 0 Gol de West Muy bien Hasta nos sube los golos, ¿eh? Y ojalá que nos acerque al Jogetic Cumpliendo Cumpliendo Va a salir el gol Con falta Westy Robote Aprovechado Nos tiene marcado En una por esa Bien, bien, Pepe Métete, métete Miller 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 Revienta el Nápoles Miren el 1-2 Vamos a ir a el 1-2-3 No Semaylee 61 minutos Queda mucho Un tercio de match Nuestra, nuestra Smiley Nos cortó la inspiración Fernández ¿Qué pasó ahí? Falta ¿En qué parte fue la falta? Ahí Al borde de la media luna Vamos a ver si sale la misma Las manos de cross Puesta 70 minutos 70 minutos Ah, que salió ahí Uy, uy No bajó nunca 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 Vimos tan solo Si retrocedió la defensa Estaba saltando ya Se la habíamos cambiado De palo Van West Van West Bien, Isla Excelente Grande pelado Dalia Entra Vidal Sale Felipe Melo Con el diuesto lo has hecho ahí Por la banda derecha Nada, nada 2 a 0, gana Seguro el Juventus Marcado nos tiene, ¿no? Wow Casi DDS la mandamos a Se la quitamos Bueno, vamos Pandev 76 Vuelve Rante A tu posición, vamos No podemos ganar ahí Vamos West ¿Qué hizo ese ahí? No Posición de adelanto, yo lo sabía Lo sabía Bueno, 82 minutos Voy a cambiar el marcador Pero no el ganador Tratar de quitar un poquito más ahora No, no Bien, West Mira ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pasó 87 Se puso al final un poquito Pile a gusto Esto Quisimos tocarlo ahí 90 minutos Y esto se terminó muchachos Con 3 minutos Con 3 minutos de agregado A las manos de Kroos Bueno, una lástima Que no hayan salido más goles Alamba 90 minutos 2 a 0 La Juve Y creo que vamos a salir campeones ¿O no? ¡Ja, ja! Y se terminó nomás Campeones de la serie A Muchachos Con gol de West Al final Ese es con gol De coleador Haciendo la detrás de la barrera Agarrando el rebote Bien, ¿ah? Súper bien, muchachos Kielin, capitán Campeones, campeones De la serie A La Juventus Football Club Tenemos que hacer la tripleta Ganadora, ¿eh? Con La Team Cup Y la Champions League Ya ganamos La más larga La competición más larga La serie A El campeonato italiano Bien El segundo A mi parecer El campeonato más complicado Después de el Inglés Después viene Este Y El español Bueno Juventus Un 7.5 Corrón de West El mejor jugador del match Con Un gol Bien Estadísticas Campeonato Título 61 puntos 87 61 En Lápolis 87 La Juventus 26 Por sobre En Lápoles 28 Por sobre La Roma Se nos viene La semifinal Entonces Con El Torino Y con El Truss Con Los franceses Nos tocó El emparejamiento Del octavo De final O cuarto De final Digo Bueno Tenemos mejores Botas que esas Y bien Un partido menos Y ahora se nos viene Contrato Limo Descansamos un día Y nos harán jugar ¿No? Un día de descanso Y vamos De titulares Como delanteros centros Muchas ganas De jugar Tenemos O ya tenemos Que aprovechar Ante el Torino Bien Los voy a dejar Invitados entonces A este partido Luciendo La copa De la serie En las semifinales De ida De la team Muchachos Con Randy West On fire Hasta mañana Nos vemos Chau chau Amigo Si te gustó El video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres El que le da vida A este canal No olvides Visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción